holi holis mis melenudas bellas y hermosas cómo están el día de hoy yo soy fanny flores y les doy la bienvenida a todas esas chicas que se unen el día de hoy y las que aún no lo han hecho les dejo mis redes sociales para que lo hagan inmediatamente dale también acá clic a la campanita de notificación de youtube para que estés al tanto de cuando esta melenuda está subiendo todos esos vídeos para ustedes el día de hoy vengo con algo muy práctico para todos ustedes que nos suele pasar a todas nosotras las melenudas y estoy segura que a ti también te pasa y es que cuando estamos en casa descansando de repente nos llaman y esa persona nos invita a salir pero así de rápido y lo primero que pensamos es en esta melena que vamos a hacer con esta melena adiós entonces todos sabemos que tenemos que pasar para agarrar el cabello como mínimo media hora para poder arreglar esta melena y entonces yo dije voy a compartir mi secretito para todas esas melenudas porque a mí me suele pasar y entonces yo dije nada les voy a compartir que yo hago ok para la melena sin necesidad de lavarme el cabello nuevamente así que comencemos que vamos a necesitar para poder restaurar esos horros preciosos agua y crema para peinar o el gel si tienen en casa yo en mi caso tengo que ir a mi nevera a ver qué es lo que tengo yo refrigerado allí para aplicar en mi melena así que vengan conmigo y me acompañan a ver qué es lo que tengo porque yo lo que siempre hago es hacer mis mezclas naturales las guardo en mi recipiente correspondiente la pongo en mi refrigerador y cuando pasa esto como el día de hoy yo solamente voy a mi nevera y busco lo que quiero utilizar así que vamos y me acompañan vengan y me acompañan a mi refrigerador y ahí vemos qué es lo que tengo yo disponible para aplicarme en esta melena les repito que yo siempre hago mis mezclas naturales en casa para tenerlas lista las pongo en el refrigerador y las tengo así lista para aplicarme la en esta hermosa melena así que vamos a ver y aquí tengo gel de linaza natural tengo mascarilla de arroz no la necesito en este momento y tengo gel de aloe vera entonces de las tres creo que la que yo voy a utilizar en este momento para mi melena va a ser el gel de aloe vera que es más fácil de aplicar una vez que tengamos ya el producto correspondiente que vayamos a aplicar en nuestra melena entonces vamos a proceder a envejecer estos rurros entonces para eso recuerden que necesitamos un agua ok generalmente si lo tienen así va a ser mucho mejor para poder colocar nuestra melena en este caso yo voy a utilizar mi gelatina de aloe vera que se echen caso si no me he hecho este vídeo ok aquí se los voy a dejar para que lo puedan ver o no puedan y para las que les gusta peinarse yo les recomiendo que sea un peine de puntas anchas yo generalmente siempre hago esto aquí con mis dedos lo hago así que comencemos que es lo primero que vamos a hacer vamos a rociar nuestra agua por toda nuestra melena de esta forma vamos por toda la melena total es que la melena quede humosa suficiente agua en la melena no es que va a quedar el agua chorreando por favor no sino que la melena quede húmeda para poder untar nuestro gel traten de colocar agua en todo su melena por favor y en medida que hagan esto que van colocando el agua yo siempre trato de hacer scrunch en mi cabello ok y ni siquiera he aplicado todavía mi gel de aloe vera en este caso y aquí es que está muy bueno mi cabello cansa, verdad que si no me vas cansa, yo sé que cansa las거 nomas eso es un poquito más así vamos a hacer en la parte de la roca y así vamos a hacer un poco Una vez que hayamos humedecido nuestra melena de esta forma, lo vamos a humedecer de acuerdo al gusto de ustedes, a mi particularmente me encanta el cabello abundante, pero solamente lo vamos a humedecer, vamos a proceder a aplicar nuestro gel o crema de peinada en el caso de ustedes si no quieren usar gel, este gel es netamente natural y una vez que tengamos nuestra melena húmeda, vamos a proceder a usar nuestro gel, en este caso yo voy a usar gel de aloe vera y vamos a tomarlos en nuestra yema de nuestros dedos, vamos a regarlo en nuestra mano y vamos a hacer esto, así, lo vamos a untar en toda la melena y luego hacemos scrunch. Hacemos lo del otro lado, lo mismo, y aquí en esta parte se ve un poco seco, vamos a aplicar agua. Bueno mis melenudas y luego de que ya aplicaron ya su gel en su melena y ya su cabellera queda así, menos abundante, miren como quedó mi melena, me dejó peinada, parecerá que yo fui, me tomé una ducha de media hora, pero no, solamente apliqué agua y apliqué mi gel de aloe vera en mi melena, que tal les pareció, miren, esta menos abundante, para sus gustos, si ustedes lo quieren menos abundante aún, ustedes solo deben aplicar un poco más de agua y un poco más de gel y listo, hacen el scrunch en su cabello y va a quedar al gusto de ustedes. A mi particularmente me gusta así, ok, no están tan abundantes, están los rulos definidos, miren, y pareciera que me lavé el cabello hoy, pero no, miren. Bueno mis melenudas, eso fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado y que les sea de mucha práctica en su vida cotidiana, déjame un like, déjame un comentario, qué tal te pareció, compártelo con todas tus amigas y no olvides seguirme en mis redes sociales, aquí te las dejo nuevamente y active esa campanita de notificación para que sepas cuando yo esté publicando mis videos. Sin nada más nada que decirle, les deseo un bonito día, les mando muchos besos, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!